¿Ryan García y ahora qué? Repito la pregunta. ¿Ryan García y ahora qué? ¿Qué tal mi gente? Gracias por estar aquí, Eduardo Martel, el vikingo. Laiquecito, por favor, y síganme. Bueno, Ryan García ha ganado la pelea más grande, más grande, más grande de su carrera y le dio con todo a David Genes. Mientras nadie fuera de Ryan García, algún que otro iluminado pensaba que iba a ganar, Ryan gana la segunda mitad de la pelea, tumba tres veces a David Haney, pudieron ser más en el séptimo, creo que Harvey Dawkins, muy buen referee, que estuvo mal, me parece, sin darse cuenta, ayuda a Haney porque no le cuenta dos caídas más. Y así todo, con un punto quitado, Ryan ganó. Y la pregunta es para todos ustedes. ¿Ryan García y ahora qué? Y les pregunto esto porque, primero, no pudo ser campeón del mundo. Ryan, que todavía no es campeón del mundo, no pudo serlo porque no hizo el peso. Y al no hacer el peso, no puede ser campeón del mundo. Pensábamos que iba a quedar vacante el título, pero no. Mauricio Zulaiman aclaró que no, que dice él, que como Castillo Corrales 2, que el título se queda en manos de Haney. Es decir, que Haney pierde, pero no pierde el título. No pensaría que hubiera quedado vacante, pero no. Eso es lo que decidió el Consejo Mundial de Boxeo. Entonces, Ryan García no queda campeón, no es campeón. Es una figura inmensa, lo sigue mucha gente. 14 y tantas mil personas llegaron al Barclays Center. Una muy buena entrada, rondando los 15 mil. Hay que ver los números de pay-per-view, pero creo que fue una muy buena entrada. Ahora, ¿qué va a pasar con Ryan García? Porque a la 140 no es campeón en la 140. Además, en la conferencia de prensa, después de la pelea, Ryan ha dicho, y Oscar también lo estaban hablando, pero Ryan dijo que él no puede bajar de 143. Entonces, que se va a peso-welter. Peso-welter también dijo que quería fundora en 154. Imagínense ustedes. Ryan lució muy fuerte, hay que decir la verdad, ¿no? Ryan lució fuerte, lució grande. Haney no podía imponer su físico, su fisicalidad, su fortaleza. De ninguna manera golpeaba, pero no le hacía ningún daño a Ryan. Y Haney parece que equivocó todo el plan de pelea. Pero eso es para otro análisis, para otro video, para otro escrito. Ryan tiene varias opciones ahora. Digamos las cosas como son y analicémonos. Ryan tiene varias opciones ahora. Tiene la opción, si finalmente lo puede hacer, de volver a 140. De hacer una revancha con Haney. Hay que ver mentalmente si Haney está para ganar la Ryan después de esto. ¿Qué pasó, no? Hay que ver si mentalmente, porque en el deporte la parte mental es fundamental. Sin la parte mental no hay éxito de ningún deportista, ningún boxeador, ningún atleta de este nivel. Entonces, eso es lo que hay. Si regresa a 140, hay una revancha con Haney. Uno pensaría que vuelva a salir de favorito. No saldría de favorito, perdón, Haney, sino que Ryan mentalmente le ha ganado la batalla. A David Haney. Pero eso es otro análisis también. Hay una opción ahí. No parece que él quiera bajar. Después de no hacer el peso, que creo que es muy criticable y hay que celebrar el triunfo de Ryan, pero hay que también decir que él no se desgastó para nada. Para hacer el peso, después de no hacer el peso, de ganar tanto dinero y de ganar, es complicado que Ryan quiera cumplir con normas, ¿no? Y el boxeo, mientras Ryan produzca dinero, le va a permitir la gran mayoría de las cosas que haga. Le va a permitir su manera de actuar, su manera de ser. Le va a permitir que no haga el peso. El rival le va a importar tres pepinos porque piensa que le va a ganar a Ryan, como erroreamente pensó Haney y su equipo, David Haney. Y con tal de cobrar, van a seguir hacia adelante. Y Ryan sabe que él produce mucho dinero, que él trae mucho dinero y sabe que le van a permitir muchísimas cosas. Entonces, eso es lo que podría pasar. 140 en 147, el campeón. Ahí está Jerome Ennis. Le mencionaron a Ennis y dijo, sí, vamos a cero. Yo no veo a Ryan peleando en 147 con Ennis. Tampoco lo veo peleando en 154 con Fondoro, que acaba de ganar y no va a pelear probablemente hasta fin de año. Pero nunca se sabe en el boxeo. El boxeo es este deporte que tanto amamos, que tanto disfrutamos, que tantas emociones nos da, que tanta pasión nos levanta. El boxeo es impredecible y es un deporte imperfecto que todo lo permite. Lo bueno y lo malo. Entonces uno puede decir, no, Ryan no va a pelear en 154. Eso es una locura. Y mañana se anuncia la pelea de Ryan con Sebastián Fondoro, a la torre infernal que mide seis pies y tanto, que parece un jugador de baloncesto y está montado el combate. Entonces nunca nos mandemos a correr pensando que no va a ocurrir. Sí puede ocurrir, sin duda alguna. Entonces veamos que cualquiera de esas cosas puede pasar. Lo que más tiene sentido me parece a mí es quedarse en 140. 147, el campeón es Jerome Ennis, uno de los campeones. El otro es Crawford, pero Crawford parece que va a pelear el 3 de agosto, pero ya en 154 con el apoyo total de su excelencia. El Turkish de Arabia Saudita iba a haber mucho dinero. Entonces Crawford probablemente se vaya y deje que tres vacantes de las 147 libras. Por ahí se puede colar Ryan García. Ryan García le dieron un chance titular sin merecérselo. O sea, es la verdad, pero ya lo ganó. Entonces ahora va a tener más oportunidades todavía, Keywright, de que le den un título. A él esta vez, fíjense, le dieron una oportunidad titular, pero Ryan se lo pasó por el arco de triunfo, literalmente. ¿Por qué se lo pasó por el arco de triunfo? Porque no hizo el peso. No tuvo ningún problema en no hacer el peso. No mostró ninguna vergüenza. No pidieron disculpas. Dijeron que no, que no podía. No lo hicieron. 3.2 libras por arriba y a pelear. Y después ganaron. ¿Cómo vas a obligarlo ahora a hacer el peso y a cumplir con las normas? Se complica la situación en ese aspecto. 147 puede ser. Puede ser. Si es que no puede, la 140. Me imagino que cualquiera de los organismos fuera de la FIB, que fue la que despojó a Tennis Crawford, la OMB, la AMB y el CMB, cualquiera de esos tres le abriría las puertas con muchísimo gusto y con muchísimas ganas a Ryan García. Eso yo lo tengo claro. Porque el boxeo es de, así, repito, es un deporte imperfecto, pero es un deporte que nos permite a nosotros disfrutarlo y criticarlo a la misma vez con la misma pasión. ¿Qué puede pasar con Ryan? Establecerse en 147 es otra mega pelea. Yo no veo a Ryan peleando ahora una pelea de 2-0-5, una pelea de calentamiento. Voy a ponerme en forma. No lo veo. No lo veo. Y él dijo que pasó por muchísimas cosas. Dijo que estuvo bebiendo durante toda la semana. También dijo que estaba, que había pasado por un divorcio, etcétera, etcétera. Cuestiones personales. Es caos lo que hay alrededor de Ryan García. Es caos. Puro caos. Y en ese caos, Ryan García ha sacado provecho. En ese caos, Ryan García le ha ganado a David Heine. Y en ese caos, Ryan García se ha coronado en el boxeo y está arriba. Ahora mismo, ¿le gusta o no le gusta a la gente? Yo pensaba que Heine le iba a dar una pela, que le iba a ganar y que incluso lo iba a noquear. Y me equivoqué de cabo a rabo. Ryan García. ¿Y ahora qué? Aquí vamos a estar esperándolo y cubriéndolo para todos ustedes. Si les gustó el video, por favor, regálenme un likecito aquí en YouTube. Un like y suscríbanse en Facebook. Compartan, compartan mucho en Facebook. Por favor, también me dejan su comentario. Estamos en Instagram, arroba vikingo martel. Y donde lo reímos mucho en TikTok, arroba el vikingo martel. Gracias por estar aquí. Los quiero mucho.